que tal amigos aquí estamos la original banda limón mis compañeros pues están aquí ahora para lo nuevo que va a ser el reto original se va a tratar la cosa de que les voy a dar una carta y el número menor pierde hay preguntas el que no la sepa hay un castigo y pónganse trucha porque los castiguitos vienen bravos el verdugo ahora lo bueno que me tocó bueno ahora voy a entregar las cartas y vamos a comenzar de derecha a izquierda con mi compañero ausencio y pues la suerte clara que viene vamos a ver el que tenga el que es el número menor pierdo bueno vamos a comenzar vamos a comenzar con maya a ver primero vamos a empezar con una pregunta qué instrumento musical tiene nombre nombre geométrico 10 segundos 1 2 3 4 8 9 10 el triángulo el triángulo ahora sí venga maya vamos a ver qué retoma no a ver dice por ver un chile le damos una pista aquí ahí está yo sigo hasta aquí me muero un paso de agua no no coge acá coge acá caramba UA eso es una patada eso es un matado eso es un matado ủ eh tu mamas harrodita se puro pins jaj ja vá www va 1 2 3 juice JAJAJA jouice ¡Trozo! ¡Venga, trozo! ¡Venga, trozo! ¡Venga, trozo! ¡Venga, trozo! ¡Tan salado lo que les queda! ¡Ja, ja, ja, ja! Se le voy a poner una fácil. ¡Fácil! ¡No se le cuela! ¿Cuáles son los estados de la materia? ¡Está fácil, trozo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Dos! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Nado! ¡Bueno! ¡Líquido, sólido y gaseoso! ¡Era la respuesta! ¿Qué era? ¡Líquido, sólido y gaseoso! ¡Vamos a ver, a ver! ¡A ver! ¡Se pasa que va a tener hasta suerte! Porque hay un castigo que no creo que sea tan castigo. ¡Ah! ¡Y a ver, Tess! ¡Cantar una canción en inglés! ¡Eso! ¡Va, que va con pies fuera! ¡Tocarte un auditorio, por favor! ¡En inglés! ¡En inglés! ¡Me voy a estar seguros! ¡Y a ver! ¡Y a ver! ¡Y a ver! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Bueno! ¡Ya, ya cumplió ahora el trozo! Este, ahora vamos con estos dos callos... ¡El último de perder! ¡Va! ¡Ahí va, chavalo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Venga, compadre! ¿Cuál es el quinto planeta más cercano al Sol? ¡Marte! ¡Aaah! 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 ¡Papadre! ¿Cuál es? ¡El quinto! ¡Sprat! ¡Planeta es cuarto, ¿no? ¡Marte es cuarto! ¡Tercero! ¡Tierra! ¡Mercurio, Venus, Tierra! ¡No! ¡No fui con la escuela ni modo! ¡No querían estudiar! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Júpiter! ¡No es Júpiter! ¡Mercurio! ¡Venus! ¡Tierra! ¡Marte! ¡Júpiter! ¡Tierra, Marte! ¡Por eso cinco, ¿no? ¡El quinto, compadre! ¡Mercurio! ¡Venus! ¡Tierra! ¡Márdena! ¡Márdena! ¡Aaah! ¡Pero sabía que existiera! ¡Jajaja! 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 ¡Reto con el rock! ¡No me gusta que al cabo! ¡Tres, no! ¡Tres intentos! ¡Jajaja! ¡No hay jugos cerquita! ¡Dos! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Ni modo! Bueno, ahora el último, nosotros todos otra vez. Una, dos, tres. Venga, compadre. A ver, compadre. ¿Qué ciudad de México tiene cinco veces la vocal A? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro? Seis. ¡Ah, le soplaron! No, 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 no. No, 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 no. Nada. ¡Ah, mi! Una pregunta. No, 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 no. Una, dos, tres. Ponte una pregunta. Una, dos, tres. ¿Cartas? Cinco. Cinco, cinco. Ah, no, el trozo. Ahí está la suerte. Ah, va la pregunta. Ahí va. ¿Cuáles son los cinco sentidos, trozo? Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El oído. Seis. 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 Ocho. Nueve. Diez. El tacto. Sí. El tacto. Pasó el tiempo. ¡Aplausos, aplausos! Salasupos, Salasupos. ¡Ahhh! Ahora sí, con la última. Yo participé yo, que no me tocaba. Pero... Ahí va, chaval. La última. Ahora sí. Esta pregunta a Ocencio es el que ha ido con muchas veces. Es cierto, hijo. Muchas veces. ¡Pierde! ¡Ay, ay, ay! El peor castigo le ha tocado a Maya. A ver. ¡Una, dos, tres! Espera, diga, güey. ¿Cuál? ¡Cero! ¡Cero! ¡Ja, ja! ¡Hasta que te tocó! A ver, Ocencio. ¿En qué año inició la Revolución Mexicana? ¡Ja, ja, ja! ¿En qué año inició la Revolución Mexicana? En 1910, ¿no? ¡Ah! ¡Eh! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¿Sí es? ¡Sí es! ¡Ah! 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 Un poquito de equivalencia. ¡Ah! Bueno gente, este fue un reto original y vamos a ver. ¿Qué les pareció, chavales? ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo era? ¡Ah! Pues... Yo... Yo fui que sentí mal porque cuando volvamos a Chile, en principio no lo sentí, pero después, oh my god, estaba muy enchiloso. Todo chido, todo chido. Muchas gracias a la Pizzería Diceti, aquí de Guadalajara, en Lisboa, por prestarnos sus instalaciones. Muchísimas gracias. Este fue el reto original, esterno. Próximamente. Soy el primero, vienen más. Esperemos que les guste. Y también aquí nos den sus opiniones en las redes sociales. Si tienen algún tipo de reto o algo que queramos que podamos incluir también en los videos, por supuesto que lo pueden hacer ahí. Y esperemos les guste. Muchas gracias. Muchas gracias.